La otra tiene la otra fresca, ven a buscar sus ostras frescas, que están muy frescas, muy chachas. Ay, señor, ¿y cómo tienen las ostras? Mira, mi amor, esas ostras están picanticas, frescas, muy chachas, mira. Además, si le metemos chibi-chibi, prueba esto, tú le entras a la otra, muy chachas, y después los entra al marisco. Pero esto es... ¿Verdad? Prueba, sabrosito, ¿verdad? Y cuando te entre más calosito, yo te voy a... ¡Escala en pal, diablo, cae!